Alguna vez me dijeron que uno tiene que expresar lo que tiene el corazón, entonces quisiera agradecerle a cada uno de ustedes, en especial a Dios por permitirme estar aquí, a mi familia que siempre me acompaña, a Walter, a mi hijo que está presente, a mi padre, a mi hermana, a mi querida Comisión Directiva del Senado que siempre me apoya, por más encabellada que a veces tengan la idea que presento, ellos están siempre para apoyarme. A toda la comunidad que nacena por la confianza en esta humilde servidora de la comunidad. Sin el apoyo de ustedes, el Senado iba a llegar a ser lo que hoy día, una institución que para mí es con mi cuarto hijo. Lo que hice o dejé de hacer, lo hice siempre con el corazón poniendo todo en mí, todo, para poder brindar una mejor calidad de vida a las personas que se llegan hasta en la institución. Muy feliz de compartir con el doctor Volker esta distinción. Hago público mi agradecimiento en tu nombre y en el de tu familia, a tantas familias que acuden al Senado buscando una esperanza, buscando una mejor calidad de vida, buscando solución a tantas situaciones que se dan. Agradezco profundamente a todos los funcionarios de la institución. Sin ellos esto no hubiese sido lo que es hoy día. A la licenciada Máxima Callos, nuestra querida Máxima, fundadora de la institución, hasta hoy día apoyando de todo corazón también a la casa y en su nombre a todas las maestras que componen nuestra querida escuela. Una noche de gratitud en mi vida. Gratitud por sobre todo a la persona o a las personas que decidieron distinguirme. Llega en un momento muy especial. Gracias por lo que dijiste, Cheva, pidiendo restablecimiento de salud. Muchísimas gracias. Y gracias al corazón. Y gracias al corazón. Inmensamente agradecida a todas las personas que rezan por mí y que le piden adiós para que pueda restablecerme. Dije que no me iba a esperar. Pero, eso, eso me puede. Bueno, noche de gratitud en serio. Muchísimas gracias a todos. Gracias por el apoyo. Gracias por estar. Y gracias porque sé que van a seguir apoyando las actividades que hacemos para que esos más de 6.000 pacientes fichados y esas más de 16.700 atenciones que llegamos a hacer en el año 2019. Siga creciendo. Por el bien de una población que necesita de todos nosotros. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Un aplauso para la licenciada Gladys Vergara-Rocano. Agradezco a Dios, a mi familia, a mis padres y hermanos, a mi esposa e hijas, quienes son mi refugio, mi fortaleza. A los directores de salud del Ministerio y de IPS, a los directores regionales, a todos los compañeros de lucha del Hospital Respiratorio Unificado de Itapúa, de IPS y de los sanatorios de la Trinidad Italia. Médicos, enfermeras, auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas, bioquímicos, personal de diagnóstico, personal asistencial, farmacia, cocina, limpieza, personal técnico, de mantenimiento, administrativo y de otras áreas que me hicieron el soporte. Recibo con mucha emoción y alegría el prestigioso Premio Carumbé 2021 en nombre de todo el personal de Blanco. Me enorgullece y siento un inmenso honor hablar en nombre de ellos. En mis años a cargo de la terapia intensiva, me han tocado vivir experiencias difíciles, pero esta pandemia sin duda nos marcará para siempre. Nunca imaginé estar al frente de una situación tan impredecible, desafiante, atemorizante para nuestra comunidad y sobre todo en un momento tan difícil. Al inicio de la pandemia veíamos como en todo el mundo las grandes potencias internacionales colapsaban, como su personal de salud no daba abasto, incluso había médicos y enfermeros que cuidaban a los pacientes que fallecían. Y nadie mejor que nosotros conocía la situación actual de nuestro sistema de salud. La conocíamos desde dentro y sabíamos que debíamos actuar sin pérdida de tiempo, modificar algunas infraestructuras, remontar esa situación. Jamás habíamos sentido tanto miedo. Nos preparamos como nunca. Sabíamos que íbamos a ir a una guerra y que la salud de tantas personas, incluso de alguien cercano, de un conocido, de un vecino o la vida de un ser querido, podría estar en nuestras manos. Sabíamos que nuestra comunidad, nuestras familias nos iban a necesitar como nunca antes y debíamos hacer el frente y estar a la altura. Nos dimos cuenta que, en lugar de preocuparnos, debíamos ocuparnos y capacitarnos. Y aprendimos a ser humildes. Tuvimos que replantearnos todo, nos reinventamos, nos aferramos a nuestra fe en Dios y esto nos llevó a unirnos, a unar esfuerzos, a olvidar diferencias y a trabajar juntos. Fueron meses muy duros. Meses de lucha incansable, compartiendo el sufrimiento de familias enteras. Había momentos en los que nos sentíamos impotentes, experimentamos la incertidumbre y la presión de tener que aprender y decidir sobre la marcha. Hemos dado todo lo que teníamos. Hemos trabajado hasta el limite en nuestras fuerzas y hemos encontrado la respuesta a la pregunta de por qué elegimos esta profesión de cuidar enfermos y salvar vidas. Y encontramos la respuesta en el amor y en el servicio y en el compromiso, en esa llama que se enciende dentro de cada uno cuando tenemos enfrente a quien sufre. Entonces, sentimos la necesidad imperiosa de ayudar y dar respuesta, dar alivio, ayudar y encontrar una solución, contener, consolar, acompañar y empatizar. Empatizar con quien por esta vez le toca vivir la experiencia de este lado, del lado de una camilla o de una cama de terapia intensiva. Y lo ejercemos agradecidos. Agradecidos porque la vida hoy nos puso del lado de quien puede ofrecer, puede dar, puede servir y no de quien la necesita. Recordamos aquí a colegas que tuvieron que dar su vida a la luz de ese juramento. Quiero retiro homenaje a más de 16 mil compatriotas paraguayos fallecidos por causa del COVID-19 y a tantas familias inutadas. Sepan que compartimos profundamente el dolor de sus familiares. Y me permito contar aquí una pequeña incidencia. Los médicos masticamos el dolor y sentimos como quema por dentro, mucho antes que comunicar en un informe médico la noticia de un fallecido. Ese dolor ya nace desde el momento en que vengo a evolucionar desfavorablemente a un paciente, a pesar de dar nuestro máximo esfuerzo, a pesar de hacer todo lo que está a nuestro alcance. No. No hay nada más doloroso que tener que decirle a quien acaba de perder un ser querido. Perdón. Perdón por no haber podido hacer más. Enjugamos nuestras lágrimas cada vez que alguien nos decía, tengo miedo de morir solo, tengo miedo de no volver a ver a mi familia. Hemos vivido situaciones que no se pueden describir con palabras, porque lo que sentimos desgarra el alma. Ya nada será igual. Porque lo que había detrás de los EPIs, de la máscara, de los trajes de protección, no eran héroes. Éramos personas igual que ustedes. Personas que sufrían. Personas con miedo, con frustraciones. Que iniciamos el día a día con el compromiso renovado de dar el máximo de nosotros, sabiendo que nuestras familias nos esperaban en casa. Y nosotros volvíamos, la mayoría de las veces agotados, cargados de todas esas emociones que habíamos vivido durante el día del hospital, porque se hacía muy difícil, por no decir imposible, separar el trabajo de nuestros hogares. Y en ocasiones nos aislábamos de nuestra familia para protegerlas. Y al día siguiente volvíamos al hospital con la ilusión y el compromiso dispuestos a transmitir esperanza, ánimo y fuerza a nuestros pacientes y sus familias. Y es verdad que también fuimos y seguimos siendo testigos de muchísimos hermosos momentos, de tantos reencuentros. Llegamos a presenciar verdaderos milagros. Fuimos espectadores privilegiados de momentos únicos, viendo como a través de una pantalla de un celular, a través de una ventana, a través de un libro, un verdadero gladiador acostado en su cama, recibía la voz de aliento que decía, fuerza papá, papá no te rindas. Aprovecho la ocasión para recordarle a las fuerzas públicas y a los gobernantes que el mejor homenaje al personal de Blanco es seguir trabajando para mejorar el sistema de salud y las condiciones laboral. ¿O acaso quién cuidará de nosotros si la persona que debe hacerlo ya no puede? No olvidemos las lecciones aprendidas. Esto no ha acabado. Sigamos cuidándonos unos a otros. No bajemos la guardia. Y quiero dejar un mensaje final. Decirle que una experiencia así nos puede pasar por nuestras vidas sin transformarnos profundamente, sin volvernos mejores personas, sin volvernos más humanos. Y a los más jóvenes, les invito a que se preparen. Que se preparen para el desafío de sus vidas, ya que uno no sabe en qué momento puede tener en sus manos la vida de un ser querido. Que el esfuerzo de todos no sea vano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.